Partieron, Diego Salvatore en la delantera, la marimba pasa a primer lugar, segundo Diego Salvatore Tercera Best Glory Rai, cuarto por fuera Heart of the Dance A corta distancia Best Glory Rai Por fuera Heart of the Dance, la marimba mantiene la delantera, curva a los 900 Segunda Best Glory Rai a medio cuerpo Tercera a dos, Heart of the Dance, cuarto a tres cuerpos Matoncillo Quinto quedó Diego Salvatore, sexto anuncio al Spring, séptima Miguelina de Troya Estaba también famosa, noveno mil más, décimo Bye Bye Mi Plata Giraron la curva e entraron a tierra derecha Con la marimba en la delantera aumentó su ventaja a tres cuerpos Segunda Best Glory Rai, tercero Matoncillo Cuarto Heart of the Dance, quinto anuncio al Spring, 400 metros finales Sexta Miguelina de Troya, séptima también famosa por fuera Octavo Diego Salvatore, noveno mil más, décimo Bye Bye Mi Plata Matoncillo cortando distancia por el lado interior Estaba pescueso en la puntera, por fuera anuncio al Spring Último 200, Matoncillo al primer lugar, segundo anuncio al Spring Este a corta distancia, tercera a la marimba Cuarto Heart of the Dance, Matoncillo mantiene cabeza de ventaja Anuncio al Spring, alcanzando paso al primer lugar Segundo Matoncillo y gana anuncio al Spring Segundo Matoncillo, el tercer lugar lo define Heart of the Dance Con también famosa, quinta a la marimba Sexto mil más, séptima Miguelina de Troya Octavo Bye Bye Mi Plata, dos últimos para Diego Salvatore Salvatore y Best Glory Ride Marimba en la delantera aumentó su ventaja a tres cuerpos Segunda Best Glory Ride, tercero Matoncillo Cuarto Heart of the Dance, quinto anuncio al Spring 400 metros finales, sexta Miguelina de Troya Séptima también famosa por fuera Octavo Diego Salvatore, noveno mil más Décimo Bye Bye Mi Plata Matoncillo cortando distancia por el lado interior Estaba pescueso en la puntera, por fuera anuncio al Spring Último 200, Matoncillo al primer lugar Segundo anuncio al Spring Este a corta distancia, tercera a la marimba Cuarto Heart of the Dance Matoncillo mantiene cabeza de ventaja Anuncio al Spring alcanzando, pasa primer lugar Segundo Matoncillo y gana anuncio al Spring Segundo Matoncillo El tercer lugar lo define Heart of the Dance Con también famosa, quinta la marimba Sétima Miguelina de Troya Octavo Bye Bye Mi Plata